Se celebró la primera reunión entre el presidente electo del Partido Popular Democrático, licenciado Héctor Ferrer y el gobernador de Puerto Rico. Hace dos días Héctor y yo nos comunicamos. Héctor pidió una reunión con el gobernador y el gobernador lo recibió hoy. En ese sentido, el gobernador va a tener reuniones periódicas con el presidente del Partido Popular, como las tiene ya con Tatito Hernández, con Eduardo Batia, con Juan Dalmau y con Vargas Pidor. Durante el día de hoy, Héctor Ferrer le empezó al gobernador que estaba en sintonía con él cuando se opone a la seducción de jornada laboral. El gobernador y él conversaron sobre el proceso que a juicio del gobernador es caprichoso y arbitrario en relación a la Junta evaluando el plan fiscal del gobierno. Y voy a dejar al presidente para que hable del Partido Popular, pero le ofreció el apoyo al gobernador. Cuestión que el gobernador agradeció en ese tema particular. Muchas gracias, señor secretario. Y buenas tardes a la piensa del país. En primer lugar, pues agradezco al señor gobernador por atendernos y recibirnos en un día como hoy, un día pues bastante ajetriado con el señor secretario hace unos días atrás. Se lo había pedido a él personalmente la cita, aunque había conversado con el gobernador la semana anterior. Y como vente secretario hablamos de varios temas. En primer lugar, me reiteré en lo que dije esta mañana a la prensa del país, que el gobernador debe considerar demandar y reclamar en los tribunales en las actuaciones arbitrarias y las detectaciones que puede hacer la Junta de Control Fiscal. Específicamente toda aquella determinación que vaya en menoscabo, que sea oneroso para el pueblo de Puerto Rico. El ejemplo que hemos utilizado, que hice en esta mañana, fue la de los salarios de los empleados públicos. No solamente es onerosa para los empleados públicos, sino que esa acción de por sí, si se concreta, lo que crearía es una contracción económica mayor en el país, porque está sacando dinero de la economía y eso tiene un efecto cascada, un efecto dominó en la economía del país. Para un ejemplo, como digo ahorita, si tú le quitas 10 dólares a un empleado público, son 10 dólares menos que puede utilizar para pagar su compra, para pagar su hipoteca, para el niño en el cuido. Así que eso crea un efecto dominó y una contracción mayor en la economía del país. Me puse a la cuestión del gobernador de hacer un frente unido, no solamente en el asunto de la Junta de Supresión Fiscal, sino en asuntos como la salud, que como ustedes saben, hoy la segunda comisión del Congreso de la Cámara Federal aprobó el Obama Review, en donde prácticamente está dejando fuera a Puerto Rico. Y le dije al gobernador que teníamos que inmediatamente hacer una estrategia inofensiva en el Senado y que estaba disponible a viajar con él y sentarnos con la comisaría residente para hacer un frente común también en aspectos de salud para el país. Quedamos también, si yo entendía, podemos presentarle alguna propuesta específica de cualquier tema que había en el área de recibir y teníamos los espacios para discutirlas. Y como dice el secretario, se acordó generalmente poder reunirnos periódicamente para discutir cualquier asunto. Eso no es objeto o es decir obstáculo, a la palabra correcta, para que cuando tengamos que reunirnos de inmediato estemos a disposición del gobernador y del país para apoyar las cosas que tengamos que apoyar que sean buenas. También le dije, ¿verdad?, que en los asuntos que tengamos que diferir, lo voy a hacer con mucho respeto, como lo he hecho siempre, pero se difiere con propuestas específicas. Así que más o menos eso fue el resumen de la conversación que sostuve con el señor gobernador. ¿Alguna pregunta? Bueno, sí, yo quisiera saber... El vocero, el gobernador. Gracias. Si alguien, usted está rechazando también las propuestas que presentó la Junta, respalda las que ha presentado el gobernador. Bueno, eso no lo discutimos completa. Yo, nosotros hicimos, hace una semana atrás, hicimos una conferencia de prensa en donde diferimos del plan del gobernador. Yo entiendo que se puede llegar a unos recortes en el gobierno, lo discutimos también, se me ha quedado, que se debe partir de varias cosas. De una auditoría, de una reestructuración de la deuda, pero sobre todo aquí en Puerto Rico, en el gobierno, de un presupuesto base cero. Y eso lo discutimos, hemos discutido eso con unos diez minutos. La importancia de tener un presupuesto base cero, porque con eso, lo que inmediatamente se hace es que tú identifica, por lo menos dos puntos inmediatos. La nómina y los gastos de utilidad inmediata. Si se logra identificar esos gastos inmediatos y justificarlos, los gastos posteriores, uno puede entonces ir haciendo recortes a esos gastos. En eso el gobernador me informó que él piense, pensamos igual, no vamos a decir que él piense igual que yo, pensamos igual, y que él va a estar sometiendo en este proceso presupuestario una especie parecida a un presupuesto base cero, lo que por lo menos en mi caso estoy de acuerdo. El acuerdo es en que no están de acuerdo con las propuestas de la Junta. ¿Está ahí? Correcto. ¿Y en lo deuda? Pero estamos de acuerdo. ¿Y usted si está con ese día ir a los tribunales? Sí. Sí. Yo lo dije hace doce días atrás, cuando en la elección en Barceloneta, dije que yo iba a evaluar si podíamos ir a los tribunales para impugnar promesas y que íbamos a hacer un análisis legal, la realidad es que yo no tengo standing legal para llevar un caso. Sin embargo, el gobernador sí lo tiene. Y le dije al gobernador que contara conmigo y con el Partido Popular, si quiere llevar el caso para impugnar promesas, podemos diferir a lo mejor la manera en que podemos impugnar la Junta, pero le ofrecí la ayuda y el apoyo, porque creo que es lo correcto. Como dije esta mañana, se debe impugnar cualquier determinación que vaya en menoscabo del pueblo de Puerto Rico. Yo quisiera que fuese, precisara sobre la respuesta del gobernador en términos del Frente Común y cada una de las sugerencias que usted le hizo. Ya sabemos que en base cero coincide. No así en el contenido del plan fiscal, sí en el rechazo a lo que propone la Junta, pero si puede ser más puntual y decir cuál fue la respuesta del gobernador, sobre todo en cuanto a eso del Frente Común. Yo no voy a hablar por el gobernador, pero ¿qué está sucediendo? A mí me están autorizando de vez en cuando hablar por él. La pregunta particular que quiere saber, la respuesta a qué planteamiento del presidente del Partido Popular. Al Frente Común que él le ofrece para hacer, no solamente para la salud, sino para el plan fiscal. En efecto, el presupuesto base cero lo discutieron. Esto fue en el asignado que apoya ese tipo de medidas. En eso hubo un acuerdo automático. Ustedes saben que la orden ejecutiva que emitió el gobernador el 2 de enero del 2007 establece que la próxima confección es un presupuesto base cero en relación a salud. Le explicamos que la medida que estábamos haciendo en la gestión es que era importante incluir los Unidos, acogiendo las recomendaciones incluso del presidente, incluso del portavoz de la minoría en la Cámara, Tito Hernández, que estuvo durante el día ayer aquí, y acordamos que íbamos a hacer un cableo con un frente unido, porque en ese tema particular todos coincidimos cómo debemos resolver el problema de Puerto Rico. Hablamos de que íbamos a tener conversaciones en el tema de educación, qué medidas podíamos tratar en educación. Específicamente el presidente del Partido levantó que el presupuesto de educación es más del 20% del presupuesto general. Es una área que tenemos que mirar con detenimiento. O sea que ese puente queda abierto precisamente para salud y para educación y para el plan fiscal. Quedamos en que íbamos a ser causa común, porque a la gente no le gusta la palabra, pero que íbamos a trabajar en conjunto. El gobernador aceptó incluso el apoyo que emitió el presidente del Partido Popular a combatir lo que son las propuestas de la Junta, porque como expresa el licenciado Ferrer, tendrá un efecto económico en Puerto Rico devastador, con un efecto dominó en muchos sectores, más allá de los empleados públicos que se van a ver afectados. ¿Usted entiende Ferrer que básicamente es la única opción que tenemos en este momento? ¿Cómo? ¿Usted entiende que es la opción que habrá que tomar en este momento? ¿Los tribunales? Sí, y dejar de estar negociando con la Junta. Hay dos, hay varios asuntos que atender. Una es responsabilidad del gobernador, como yo le dije también. Usted tiene una responsabilidad y yo tengo otra. Y esas responsabilidades de un gobernador pueden coincidir. Él tiene que presentar el plan, su plan. Yo lo que he dicho sobre eso es que estoy en total desacuerdo con lo que dice la Junta, que tiene que tener un plan de dos años, tres años. Eso yo he estado claro hace más de un año diciendo que es imposible que tú logres recortar una cantidad de dinero como lo que está pidiendo la Junta en un año o dos, porque lo que crea es también un desbalance económico en el país. Yo tengo propuestas diferentes del gobernador a cómo se puede llegar a ciertos números. Él tiene la suya, pero la responsabilidad es de él. Yo le puedo presentar propuestas y él acogerlas o no acogerlas. Pero sí, como dice el secretario, coincidimos, acordamos, nos apoyamos el hecho de que una alternativa, aunque yo creo que la debes considerar y hacerlo, es impugnar los procesos de la Junta en los tribunales. A lo mejor puede ser por razones diferentes, pero hacerlo se debe hacer. Hoy decía la misma Junta que había que hacer un recorte de un 50% de los contratos profesionales. Eso no se puede hacer. Y le explico por qué. Tú no puedes clasificar los contratos profesionales todos igual. No es lo mismo un contrato profesional, vamos a poner con mucho respeto, de un oficial de prensa en una agencia, que un contrato de servicios de salud, de un proveedor de salud, tú podrás cortar el 50% de un contrato de servicios de salud, de un oficial de prensa, de un abogado, pero de un proveedor de salud, si tú cortas un 50%, estás condenando a una población a no tener servicios de salud. Así que no puede ser un recorte, lo que se conoce como across the board. Podemos coincidir y seguiremos coincidiendo, y yo agradezco al gobernador el acuerdo que llegamos, de poder vernos periódicamente en esas reuniones, o en esas conversaciones, llegaremos a punto de acuerdo, y nosotros pues no lo haremos. Y para abundarle lo que es de lo del recurso de demanda contra la Junta, el gobernador le expresó al presidente del Partido Popular, que él en estos momentos está apelando a la razonabilidad de la Junta de Supervisión Fiscal, así que seguimos apelando a que entren en razón, y no hagan lo que han sugerido en varias ocasiones, desde el 18 de enero de 2017. El gobernador ni nadie en su equipo, la verdad, ha descartado nunca utilizar las vías legales si ellos fueran necesarios, pero en estos momentos, en lo que estamos apelando a la razonabilidad de la Junta de Supervisión Fiscal, y lo que estamos anunciándole a la Junta con esta reunión del presidente del Partido Popular, es que aquí hay un pueblo unido, en contra de esas sugerencias que ellos han dado a Puerto Rico. Que hoy, en el Senado de Puerto Rico, se erradicó y se aprobó de forma unánime la resolución del Senado número 156, que denuncia algunos posibles problemas de conflicto a algunos miembros de la Junta, y en ese sentido el pueblo de Puerto Rico está exigiendo explicación. Todo lo que sea beneficioso para el país, y que sea en defensa del país, yo como presidente del partido y el Partido Popular, hará causa común con el gobernador, para defender los mejores intereses del país. Por eso dije esta mañana que debemos llegar a acuerdos, como tenemos que llegarlos, para hacer ese frente común, no solamente en este asunto de promesa, sino en otros asuntos como el de salud, como el de educación, y vendrán momentos en los próximos cuatro años, en el término del gobernador, donde nosotros lo vamos a apoyar, apoyaremos ese frente común para poder lograr cosas para el país.